Buenas gente, estamos en The Advid Elite y voy a intentar sacar el experto con el caníbal y a ver qué tal sale. Voy a darle unos puntillos primero, a ver si alguna per de las que lleva pues sale a nivel 2 o algo. Instinto territorial, esto yo creo que no lo usa nadie. Me parece de las per de killer más inservibles, la verdad. Agitación, bestia de presa, me gusta más que con eso para formar puntillos va bien. Vale, pues llevamos muerte de Franklin, noqueo y barbacoa. Barbacoa es que cuando cuelgo a alguien veo el aura del resto si están a 40 metros de distancia. Y aparte me da un multiplicador de puntos de sangre del 25% hasta un máximo de 50. Esto a nivel 3 creo que es un multiplicador de 50% y un máximo de 100. Noqueo que cuando tiro a alguien al suelo si están a más de 32 metros no le ven, no ven el aura del surbi en el suelo. Va bastante bien para ir farmeando puntos y tal. Aunque con el caníbal, yo que sé. Y muerte de Franklin que cuando les pego una hostia tiran el objeto. Pero claro, cuando les pego una hostia con la maza. Y no pierden carga ni nada porque está a nivel 1. Si estuviera a más nivel, sí que al caer el objeto al suelo pierde carga. Pero bueno, vamos a ver qué tal salgo. Estoy en rango 17 por el reseteo. Estaba en 16, me ha bajado el 17. Yo normalmente siempre me quedo en el 16, me gusta. Lo que no sé es cómo no hace todo el mundo lo mismo. Pero bueno. Hay menos rusio y más farmeo. Pero bueno, ahora con el reseteo este te puede tocar gente de todos los rangos. De hecho, cuando estoy en rango 16 normalmente es más de lo mismo. Hay veces que me tocan gente de rango 1, de rango 2. Problemas de rangos rojos. Por lo general lo que más toca son rangos morados. Siempre hay uno o dos de rango morado. Uno verde y otro marrón. Pues si el mapa ayuda, intentaré tirarlos solos a sierrazos. Si el mapa ayuda. Bueno, la china va a llevar agilidad. Eso se ve venir. Y la lori esa, creo que había una. Va a tener un DS como una casa. Pero eso no lo va a usar. O a lo mejor la cojo para que lo use. Eso me da más puntillos de persecución, creo. Bueno, veremos si es la obsesión, la lori. Por lo general no me gusta que usen el DS. Eso de aturdirme no mola, pero... La finca. Vale, llevo una donde aumentar la aceleración y el otro creo que es la penalización. Cuando me choco. Hay mucho obstáculo aquí para la sierra, ¿eh? Ahí hay gente. Veo reparando a Clodet. Me ha visto. De la que te has librado ahí. Al David. ¿No le he aturdido? Tengo aquí a Clodet. Es jodida. No. Vaya mierda de aceleración, tío. Ahí está, coño. ¿No lo rompe? Joder, pensé que lo rompía. Hay uno ahí todavía en el motor, ¿eh? Aunque si voy a ir a M2, muerte de Franklin, no sé para qué coño la llevo. Aquí he visto yo a alguien, ¿eh? Bueno, ver no. O ir. Pero bueno, voy a dejarme. Que la saque. Hostia, no he mirado a Barbacoa, tío. Se me olvida muchas veces, ¿eh? Lo de la Barbacoa. Aquí hay marcas. Le veo. Le doy un M1 para que vaya herida. Pero creo que voy a intentar tirarla con la sierra, ¿eh? No hay venta ahí, ¿no? No. Coño, no sabía que había palera aquí. Aquí no puedo darla con la sierra, ¿eh? No, a esta tengo que darle así, porque si no... Ahí no puedo usar la sierra. Para los lupeos, la sierra es imposible. Barbacoa, tengo uno por allí. Y David, creo que es este, ¿no? Pensé que me aturdía, ¿eh? Te vas para el sótano, David. Vale, el sótano. Tranquilo que no soy campero, ¿eh? Aunque debería. Con el ruseo que estéis metiendo... Joder, otra vez que no miro la puta Barbacoa, tío. Hombre, este de allí, si me lo hacen, estaría bien, ¿eh? Porque tengo estos tres aquí. Vamos a ver que no haya nadie escondido. Ese sí me lo hacen... Casi que mejor. ¿Quién es de ese? Te he cogido hace ya rato, ¿no? Al David podía haberle pegado y no quería ir, ¿eh? Me viene muy bien ir colgándolos en el sótano porque son más puntillos. Aquí hay gente. Creo que le he visto irse para la derecha. Si da vueltas, no puedo pegarle con la sierra, tío. Vamos, Clodet. Putos árboles. Coño, por ahí no puedo pasar. Esa sí que te la voy. Bueno, van bastantes hierrazos, ¿no? No sé cuántos cuelgues llevan. Barbacoa, que no se olvide. Uno allí. Otro aquí. Vamos a por este. Creo que es David. Sí. Sabe que le he visto. De todas formas, con el caníbal es normal que se esperen en Barbacoa. Me viene bien que me tire el palé, ¿eh? La verdad. Porque creo que llevo poco en brutalidad. Respeta. Casi le doy. Pero se ha quedado sin palé. Me viene muy bien. Lo que pasa es que va full W. No mira ni por dónde va, yo creo. Necesito más persecución. Porque matarlos. Pero si los mato y no me saco... Me está haciendo un favor, ¿eh? De poco te has librado. Pues mira, perfecto. La china no le había dado. Ese está muy hecho, ¿eh? La cloneta ha vuelto aquí. Ni se había movido. ¡Vale! Joder, espera un segundo. Vale. ¿Ha vuelto alguien ahí? No. Está rompiéndose. Vale. Veo aquí a uno Lori Te veo, Lori, eh Y también a ti, David Creo que voy a ir a por Lori, que está allá palma Toma Por la interna pesada Al sótano, que son más juntos Hasta luego, Lori Han hecho ese de allí Perfecto, habría que controlar estos dos Supongo que querrán alejarme Veo marcas por allí David No sé cuántos cuelgues lleva Hay que vigilar ese de allí Que está muy hecho, eh No puedo perder mucho tiempo con la sierra Veo marcas allí delante Creo que este muere también Veo marcas Vale, veo a la china Allá atrás David se ha suicidado Al suelo Aguanta ahí Ahora te cuelgo La china está aquí Hola, china ¿Qué tal, china? Creo que ha usado agilidad Tal vez Tírame el palé Tírame el palé Le voy a dar una así Para que tire el palé Siempre que les pegas la hostia El palé lo tira Se asusta Ni lo tira Creo que voy a perseguirla un poquillo más ¿No? Vale, no quería que saltara la ventana La otra creo que no lleve ni quebrantable ¿No? Si no ya se habría levantado Vale, me van a faltar cuelgues Esta sería segunda ¿Habrá visto trampilla? Y por eso se viene para acá Me ha faltado persecución Me ha faltado Pensaba que había roto más palés Y tal Pero por lo visto no Vamos a romper esto En Malicia Si es posible Que haya hecho bastante Vamos, Fenn Muere ya Bueno Me da tiempo a buscar la trampilla ¿No? Si aguanta ahí Oye, pues he dado bastantes cierrazos Si no está aquí No cierro trampilla No, ahí no está Y esto No te da puntos Sí, por lo menos A Gilbillis le da puntos eso 19 Mira, había un rango 5 Lo ves Siempre te toca uno Mierda, he subido al 16 Ya no puedo bajar de aquí Ya de aquí no puedo bajar Dos pepitas Pues muy justo Las dos pepitas Contaría para el experto ¿Qué me ha faltado? Me ha faltado brutalidad Golpes, ¿no? Sobre todo Claro, es que he dado bastante con la sierra Yo creo Y... He dado también algún M1 y tal Pero claro Al dar con la sierra Creo que me quita brutalidad ¿No? Sacrificio, obviamente Porque no he hecho todos los cuelgas a todos Caza, me faltaba un poquito Malicia, sí me he hecho el máximo Rango 13, 13 Había un 19 ¿Quién era este? Bah, tía Creo que sería la Clodet, ¿no? Esta era la Lori, seguro Que lleva el DS Autocuración, inquebrantable Esta es la china La del rango 5 Alerta, agilidad Tiene toda la pinta de ser la china Y este Supongo que era el David ¿No? El naranjito ¿Español era o qué? Sí, español Este era el David El chungo Vamos a vivir para siempre Bueno No ha estado mal Pues nada Este sería el experto Con el caníbal Y pues poco más Más adelante traeré otro experto Con otro killer De los que me quede por subir Porque tengo algunos por ahí grabados Pero claro No he terminado de subirlos Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo Yo no No There you so No 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 No